¿Quién quiere bailar? Bueno, ahora vamos con la lira Hola, cumbia dice, jalapamita Bueno, vamos a escuchar Bueno, aplausos para la mía Yaqueline, fuerte aplauso para Yaqueline Ahora el bombo, no necesita micrófono, ¿verdad? No, bueno, escuchemos el bombo y después a los tres juntos Bueno, gracias, ahora a los tres juntos Bueno, vamos pues la cumbia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!